Durante los días que van de la Feria de Puebla, los franeleros se adueñaron de la vía pública y colocaron piedras, cubetas y llantas para cobrar de 100 hasta 200 pesos para ocupar un lugar. Situación que está prohibida, pues se trata de espacios públicos que la gente puede utilizar libremente. Armados con piedras y palos, confrontaron a policías estatales y municipales, después que los uniformados implementaron un dispositivo para retirar artefactos que los franeleros utilizan para apartar lugares de estacionamiento. Hasta el momento se reportó un elemento golpeado.